Estamos en los tres primeros lugares como mejor estado en acciones de salud pública del país, que así se ha consolidado el sistema. Estamos en tercer lugar en trasplantes, estamos en tercer lugar en la parte de donación de componentes sanguíneos o de donación de sangre. Estamos trabajando telemedicina, que es una parte importante para poder modernizar los servicios de salud. Pero el día de hoy quedó muy claro que tenemos que reforzar tres puntos primordiales. La parte financiera, que sabemos que puede haber recortes presupuestales el siguiente año y que tenemos que seguir afinando en la disciplina del gasto. La parte de consolidar la infraestructura y el establecer todas las acciones de prevención para las y los potosinos.